Hola, les sugiero que hayan la oportunidad de tomar sus espacios, por favor. Sean ustedes bienvenidos al Foro Bioenergía, Gobierno y Sociedad, convocado por el Frente Social Independiente Asociación Civil, que en alianza con el Centro de Tecnologías Limpias, Profesionales por México, Asociación Política Nacional y la Universidad de Jalapa, han unificado voluntades para la realización de este evento. Quiero significar la presencia en este espacio también del licenciado Romeo González Medrano, destacado comunicador y titular del programa radiofónico La Hora del Ciudadano. Sean ustedes bienvenidos al más excelente economista, un hombre de análisis. Es oportuno reconocer el apoyo que para la realización de este foro ha tenido a bien disponer el ancho ayuntamiento de Jalapa, que preside el licenciado Américo Zúñiga Martínez, y el cuerpo edilicio que integra esta administración. El pasado 22 de abril de este año fue firmado por nuestro país el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. 171 países estuvieron presentes en la sede de las Naciones Unidas en este encuentro histórico. México se comprometió a reducir en forma no condicionada el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta, lo que simplifica que reduciría 51% de carbono negro. Además, a reducir las emisiones de las industrias generando 35% de energía limpia hacia 2024 y 43% en el 2030. En este marco, México pronostica que tendrá un pico máximo de emisiones que en 2026, pero logrará bajar la intensidad de carbono del Producto Interno Bruto en 40%. Por cierto, esas son las expectativas. Es por lo anterior, que en Veracruz la sociedad civil participa de manera ordenada y solicita a los tres órdenes de gobierno sumarse a las tareas de producir energías limpias que no dañen el medio ambiente y permitan reducir a un menor tiempo los pronósticos que visualiza el gobierno federal. Una tarea que implica un gran reto, pero también la oportunidad de informarse, prepararse adecuadamente para el desafío que también ofrecen nuevas oportunidades para todos en investigación, inversiones y empleo. Es por ello que el Frente Social Independiente visionario con una idea clara de estos retos busca abrir la agenda de gobierno para someter estos temas a discusión y análisis que incida en la toma de decisiones y genere un impacto positivo que ayude a la sociedad en su conjunto. La tarea no es fácil, pero se inicia con el pie derecho. En esta ciudad hay un gobierno sensible, muy sensible a estos temas, que de entrada nos permite la realización de este informe en el sitio donde se toman las decisiones más importantes de la capital del Estado. Sin mayor preámbulo, damos inicio a los trabajos del Foro de Energía, Gobierno y Sociedad y cedemos el uso de la voz al doctor en Derecho Efraín Sánchez Cruz, quien también es maestro en Derecho Constitucional en Pago y presidente del Frente Social Independiente que continuará estos trabajos en su calidad de moderno. Cedo el uso de la voz al doctor Efraín Sánchez Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!